Muy buenas a todos, soy YoKai y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con SkyBlock porque tenemos una actualización espectacular Hace algunos días que no juego SkyBlock porque he tenido que jugar Minecraft Dungeons y otros simuladores Y no he tenido mucho tiempo para avanzar en mi isla Pero esta actualización la tenemos que ver juntos porque es increíble Ya sabéis que si os gusta SkyBlock solo tenéis que apoyar este vídeo muy fuerte Para que sigamos trayéndolo al canal Ya sabéis que me acabé construyendo en el último vídeo esta plataforma de aquí Que salieron los bloques de cristal y un montón de cosas Y la verdad es que con esta nueva actualización que vamos a ver hoy La cosa se va a poner muy interesante ¿Y por qué? Pues porque tenemos cosas como por ejemplo Atención, una máquina expendedora Donde podremos tradear ítems según lo estoy leyendo aquí También tenemos al Merchant Quest Es decir, un hombre que nos va a dar misiones Esto es muy interesante, lo vamos a ir a ver el día de hoy Luego tenemos planos que nos van a dejar tener unas recetas para craftear Y lo que más quiero ver que es la mesa de carpintería Podremos tener hasta más de 25 piezas de muebles Eso lo tenemos que ver hoy Así que vamos manos a la obra Nos vamos a ir directamente para abajo Lo primero que tendría que hacer es mirar que materiales necesito para hacerme Tanto la máquina de vender como nuestra máquina, como nuestra mesa de carpintería ¿Dónde tenemos la mesa de carpintería? Aquí está, me la puedo hacer ya, perfecto Pues vamos a craftearla ya Vale, ya la tengo Pues la vamos a poner aquí en nuestro taller A ver dónde la podemos poner Pues aquí mismo, la vamos a poner aquí Vamos a ver qué podemos hacernos aquí Sillas, taburetes y mesas de momento Para aquí nos dice que necesitamos las recetas Por eso necesitamos como sea conseguirlas Así que lo que vamos a hacer también es mirar qué ingredientes necesitamos Para fabricarnos nuestra máquina expendedora Hierro cristalizado Y luego necesitamos oro Tengo seis menas de oro si no me equivoco por aquí Voy a necesitar otras cuatro Así que vamos a tenernos que ir directamente hasta la zona de los slimes Para conseguir todo el oro que necesitamos Y además allí nos vamos a encontrar con el hombre que nos va a dar las misiones Así que nos viene genial tener que ir hasta esa zona Voy a recoger las blueberries Que esto lo voy a vender ahora mismito Tenemos 21.000 dólares No está mal Pero os aseguro que podemos tener bastante más Porque he recogido algunas cosas antes de venir Por lo tanto vamos a ver cuánto dinero nos llevamos Podemos vender por aquí todas las zanahorias Madre mía Patatas Que también las pusieron en la actualización anterior Que nos la traje Que tenemos que hacernos... Uy, nos tenemos que hacer muchas cosas todavía Vamos a vender también todas las berries Todas las cebollas Aquí tengo que tener mucho dinero Sí señor Y no sé si tengo uvas No, no tengo Y nos hemos quedado con un total de 37.000 Ok, pues nos vamos directamente para este hombre Que ya sabéis que es el que nos deja entrar en la zona de los slimes Y es que resulta que es el mismo que nos va a dar las misiones Fijaros que la primera misión nos dice Tienes que derrotar a un slime rosa o azul Y nos va a dar una tarea finalizada No sé qué nos va a dar por conseguirlo De momento me voy a comprar por aquí Unas cuantas de estas entradas para esta zona Porque vamos a necesitar muchas más seguro Y como tenemos el super martillo Pues no nos va a costar demasiado derrotar a los slimes Y mira, tengo un slime azul ahí Que me puede servir para la misión Así que vamos directamente para allá Lo derrotamos prontito Me voy a poner en primer plano Que esto me gusta más Ahí está, ahí está el slime azul Ya lo veo, ya lo veo Voy a por ti Voy a por ti Y con esto tendremos la misión completada Lo que no sé si es este hombre el que nos da las recetas No tengo ni idea Mira, mira, mira como le pegamos el slime Tatatatatatatatata Vale, vale, vale Me lo tenéis que dar a mí Me lo tenéis que dar a mí este slime Como sea Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Perfecto Tenemos ya bola azul de slime Esto nos viene genial Y tengo de momento Algunas entradas para esta zona de aquí Que estuve farmeando Así que no tenemos que conseguir una nueva Nos venimos para acá Y vamos a conseguir el oro que necesitamos A ver si las recetas se consiguen así Porque no estoy seguro de cómo se consiguen Y tenemos muchas por desbloquear Así que vamos a irnos para allá Voy a aprovechar que tenemos un slime azul por aquí Que son bastante más raros que los verdes Vamos a derrotarlo A ver si en la siguiente misión nos piden también slimes azules Y esto ya lo tendríamos Pues me lo han quitado ¡Vaya tela! Bueno, vámonos para aquí a ver este hombre de las misiones Que es lo que nos da de recompensa por haber capturado el slime azul Nos venimos al aventurero Y le decimos finalizar tarea ¿Y qué es lo que nos da este hombre? Pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que me ha dado En fin, tendremos que irnos a nuestra casa Y ver qué es lo que tenemos que hacer Y qué es lo que podemos hacer también Vamos a ver Entramos aquí en casita Y nos podremos hacer por fin ya nuestra máquina de tradeo Lo cual estará fantástico Necesitamos 10 de oro O sea que esto lo tenemos en un momentito No voy a encender los otros hornos Vamos a conseguir directamente aquí Nos quedan 2 Ahora que ya tenemos el oro necesario Me falta el hierro cristalizado Que lo vamos a conseguir minando aquí el hierro A ver si nos sale pronto Porque la verdad es que tiene una posibilidad bastante baja De que salga Así que espero que me salga rapidito Porque tengo muchas ganas de fabricarme ya mi máquina de tradeo Ahí tenemos por fin Hierro cristalizado Cuánto nos ha costado que saliera Por favor Pero ya lo tenemos La verdad es que ha costado bastante Tenemos ya creo que todo lo necesario Si no me equivoco Así que nos venimos rápidamente para acá Y vamos a fabricarnos por fin Nuestra máquina de tradeo Uy esto me encanta Vale Crafteamos Crafted Y ahora esto Cómo se usa Vamos a ver Dónde la puedo equipar La podríamos poner Mira la podríamos poner aquí afuera Ya que es una máquina de tradeo Ala Ya está Y esto cómo funciona Vale Aquí tenemos La máquina Abrimos por aquí Aquí nos deja editar Vale Ver Uy Esto está muy chulo Podríamos colocar ítems para vender Por ejemplo Pues podríamos probar con una bola de slime azul Y supongo que con esto le podríamos poner un precio Pues no sé Me lo invento De 40 monedas Con este botón de aquí Lo retiraríamos Y luego también podríamos depositar monedas Por ejemplo Vale A ver cómo ha quedado esto Entonces yo me vendría para aquí Le daríamos a open Y podemos comprar aquí por 40 monedas La bola de slime azul Vale 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 Esto está interesante Ahora lo que me interesa saber a mí Es ¿Puedo colocar esta máquina Fuera De mi zona? Porque claro Tengo que tradear ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a la gente a nuestra isla Sí o sí O podemos construir esto en la parte de afuera Vamos a ver Voy a sacarla por aquí No Aquí la estaríamos regalando Fijaros Le estaríamos tirando al suelo Con lo que nos ha costado No, 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 no Vale Pues lo que tenemos que hacer Es entrar en nuestra isla Y lo que haremos será Invitar a gente Para que venga la máquina de tradeo A ver si alguien está interesado En nuestros elementos Podríamos poner oro Y lo podríamos poner Bastante caro ¿No? A ver Voy a poner esto por aquí Le vamos a dar aquí a abrir Y voy a poner aquí Mi oro Que tengo ahora mismo 24 de oro ¿Vale? Voy a poner Voy a poner por ejemplo 10 10 de oro Y lo vamos a poner esto A un precio de De mil monedas ¿Qué os parece? Mil monedas No estaría nada mal Pues venga Vamos a invitar por aquí A todo el mundo Los que sean suscriptores Y los que no sean suscriptores También Y a ver si alguien me compra el oro Eso me gustaría bastante Me haría muy feliz Por lo tanto Todos invitados Por aquí Ya empieza a llegar la gente Ya empieza a llegar la gente Sean bienvenidos A la nueva tienda de yokai En skyblock Por favor Compren el oro de yokai Que esto me haría muy feliz Aquí tienen unas preciosas Pepitas de oro Por mil monedas A ver si alguien me las compra Vale Creo que ahora ya sé Cómo funciona esto chicos Había hecho algo bastante mal Por ejemplo Vamos a probar con algo Un poco más raro ¿Qué te digo yo? Pues por ejemplo Con estas piezas De green sticky gear Vamos a poner también Cada una a mil Y vamos a poner diez aquí ¿Vale? Estas son las que son De los slimes verdes Y entonces se supone Que cuando alguien las compre Nos aparecerá aquí El dinero Si no me equivoco En retirar O sea que vamos a ver Si alguien las compra Porque si que me lo habían dado El dinero Porque mirad el dinero Que tenemos ahora Que he estado haciendo Una pruebecita Uy Nos están soltando por aquí Un montón Bueno 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 Pero esto que es Pero esto que es ¿Sabéis lo difícil que es Conseguir este cristal de búfalo? Pero ¿Sabéis lo difícil Que es conseguir esto? Es increíble Pero lo que me interesa El día de hoy Es enseñar esta tiendecita A ver si alguien está interesado En este green gear Aunque lo dudo mucho Porque si tenéis todo eso Mira si lo están tirando Por el suelo ¿Cómo me lo van a comprar Si lo están tirando Por el suelo? Pues voy a tener entonces Que poner algo más caro aquí Vamos a tener que poner Algo mejor Porque esto no le interesa a nadie Está clarísimo Que esto no le interesa a nadie Así que esto fuera Y lo que vamos a hacer Primero es subir el precio Lo voy a vender Esto que voy a poner ahora Lo voy a vender por 5.000 Porque ya cuesta Un poquitito más de conseguir Que son las dos piezas Estas azules Así que ponemos Una y dos Ahora sí A ver si alguien está interesado En estas piezas Que estas ya son más buenas ¿Eh? Y yo mientras tanto Lo que he hecho Es construirme por aquí Ya mi Eh Digamos Mi fabricador de patatas Necesito aquí Que me vayan saliendo patatas Porque son muy muy caras Igual que las cebollas Que ya se me caen Hasta del suelo Es que conseguimos Bastante bastante dinero Realmente la máquina de tradeo Es una pasada Me gusta muchísimo Pero como más dinero Estamos consiguiendo En el momento Es vendiendo nuestras verduras A ver cuando esto Se me ponga aquí ya a funcionar Si consigo reunir Bastantes patatitas Y se ponen llamaduras Porque llevan un montón De rato en el suelo Creo que hemos vendido una Puede ser Eh si Hemos vendido una Aquí tenemos el withdraw Para retirar el dinero Fantástico Fantástico Ahí estamos 5000 monedas Muchas gracias chicos Voy a preguntarles también Si saben como se consiguen Las recetas Vale definitivamente parece que se consiguen Haciendo misiones Y es que no solo nos da misiones El de la entrada De la zona De los slimes Es que hay mucha más gente Que nos da misiones Como por ejemplo El cocinero Así que lo que voy a hacer Rápidamente Es irme para allá Para averiguar En que consisten Las misiones Que nos dan por aquí Vale Y nos dice que tenemos Que fabricar Ok Tenemos que fabricarnos Por aquí Tarta de berries Pues manos a la obra A cocinar Nos fabricamos por aquí Un montón de pastelitos Fabricamos por aquí Las tres tartas de berries Que nos pide el cocinero Ya las tenemos Pues vámonos A ver si nos pide Otra cosa más Señor cocinero Ya tengo por aquí Lo necesario Para la misión Finistas Perfecto Y ahora nos dice Que tenemos que comernos Dos lobes De pan Pues tengo ya por aquí Mi pan Nos comemos Uno Nos comemos Dos Vale Se supone que esto ya está Aquí lo tenemos Bien Ahora nos dice Que crafteemos Tres piezas de dough Pero si esto ya lo he hecho Antes ¿Por qué lo tengo que volver a hacer? Aquí tiene usted Los tres pasteles Que me ha pedido Ahí lo tenemos Ahí lo pe Nos acaba de dar Una picnic Blanker Si señor Sabía yo Que esto era así Genialísimo Y ahora nos pediría Para nivel dos Más cosas Y nuevas ofertas Dentro de dos horas y media Esto es genial Pues vamos a ver Vamos a abrir la mochila Aquí tenemos el plano Aquí tenemos el plano Si 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 Míralo 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 Aquí lo tenemos Vale Y esto ahora Como se supone que lo uso Sacamos nuestro plano Por aquí Y le damos click Y lo aprendemos Y aquí lo tenemos Oh Me encanta Es brutal Chicos Es genial Vamos a tener que Completar muchísimas Misiones Para tener Todas las Recetas O todos los Planos de muebles Posibles Voy a venir a casa Un momentito A ver que tal nos queda La silla y las mesas Y yo creo que con esto Podríamos ir despidiendo El vídeo Porque hay mucho trabajo Por hacer ¿Por qué dejo la puerta Abierta de casa? Bueno Porque solo vienen suscriptores A visitarme Así que no hay ningún problema Vamos a poner por aquí La mesa Pues por ejemplo Aquí mismo Solo por probar Y vamos a poner Las sillas Vamos a poner Una por aquí Vamos a poner Otra por acá Voy a tener que hacer La mesa más grande Si quiero que esto Me quede bien Así no Así esto no va a quedar cuadrado Otra por acá Y de momento Otra por acá Ya lo haremos Esto más adelante ¿Nos podemos sentar? Nos podemos sentar Pero esto es maravilloso Es genial Me encanta Chicos Realmente Si lo han currado Mucho Con esta nueva actualización Me encanta Está impresionante Tenemos muchas cosas Que descubrir Hay muchísimas recetas Diferentes Muchísimos planos Diferentes De mobiliario Para decorar Nuestras diferentes estructuras Y las voy a tener Que descubrir todas Vamos a tener que Craftear un montón de cosas Y farmear muchísimo Y la verdad Es que tanto tiempo Sin jugar Skyblock Se ha notado mucho Porque ya tendría Un montón de cosas Pero si apoyáis Este vídeo Con un enormísimo like Ya sabéis que Seguiré trayendo Skyblock al canal Y descubriremos Absolutamente Todas las recetas Y todos los planos Posibles Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que lo apoyéis Súper fuerte Que tengáis muy feliz semana Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!